Luego vamos Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad De la libertad Viva la libertad, carajo Y sí ¿Quién está ahí, a un costado? ¿Qué tal? Ah, el muchacho de la de Spot del Asado Ah, sí La parrilla estaba de macetero Estaba ahí para las herramientas Porque nadie comía carne Y además me parece que ese es el comedor de la fiesta Sí, sí, sí Acá estamos ¿Se acabó la fiesta? No, no, tengo todavía 20 días Escucheme Yo soy un poco libertario Mi apellido debería ser Freeman como el de Morgan Sí Escucheme ¿Usted está muy, muy, muy triste O muy, 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 muy contento Con que haya perdido Sergio Massa? La verdad Nadie nos está escuchando No, no Yo, la verdad No, no Como cantaba el gran Nino Bravo Es ligero equipaje Me dijo Antonio Laje Masita como Tempo Mueleó El triunfo es hermoso Pero más hermoso es la derrota de mi enemigo ¿Verdad? Sí, 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 es cierto Hay una frase que decía el Tati Bernet Que era Lo malo no es perder Sino la cara de boludo que te queda El Tati, un compañero El primer gobernador peronista de Santa Fe De la recuperación democrática Muy bien Así que mando un beso Seguramente no se estará bien Ahora, presidente ¿Cuánto recuerdo? Estoy melancólico Y me estaba acordando Uy, la época de la cuarentena Los autos que entraban y venían Las chicas No, la vacunita La querida Fabiola Mi querida Fabiola Todo Pero bueno Voy a gozar como nunca antes Y eso confieso que he gozado Esto es así Confieso que viví Pero yo nací para ser un presidente de transición Es donde mejor me muevo En la incertidumbre En la procrastinación Y en el delegar totalmente las responsabilidades Nunca me sentí tan libre de atoduras como ahora Bueno, y tan mal no la debo estar haciendo Ya se sienten los mercados Por eso vuelan las acciones argentinas en Estados Unidos Yo pienso que vuelan Yo creo que vuelan Porque ayer en su discurso Massa lo volvió a citar a usted Y lo volvió a poner en escena Debe ser por eso que vuelan Porque ayer Massa dijo Se va a tener que reunir mi ley Para la transición con el presidente Yo, argentino Y lo invitó usted a subirse al escenario Para disfrutar estos hermosos días que vienen Mañana empieza el día hábil Bueno, lo que pasa es que se quiso hacer el desentendido Y hubo muchas críticas en redes sociales Y tuvo que recular Sí Borom, bom, bom, borom, bom Bozo del frente Reculado Ay, la verdad Pero bueno Ahora retoma el poder después del superministro Asumo mañana Asumís mañana, perfecto Asumo mañana, sí Lo que no asumí en marzo del 2020 Y habrá traspaso presidencial Massa Fernández de nuevo Bueno, estamos viendo cómo va a ser el traspaso Si le pasamos un poco de motosierra Al presupuesto 2024 Yo estoy dispuesto a cualquier cosa, Mario Ya estoy jugado Escúcheme Escúcheme, por favor No voy a tirar un lance De pedirle a Javier dos cosas La primera es que me presenta Lilia de Moine Sí Me encanta ¿Qué? Me encanta No me quemes ¿Qué? No me quemes No me quemes Y la segunda es lo mismo Que le fui a pedir a Cristina Que ya ves La embajada de España Si sale Ricardito Entra Albertito Ay, ay, ay Pero bueno No sé si Javier se va a animar Yo creo que se va a producir La misma escena Que cuando se iba Macri Y entraba usted Que era el tironeo Por el valor del peso Contra el... La devaluación ¿Quién va a hacer ese trabajito ahora? ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Se lo van a querer enchufar Al gobierno que viene? Como dijo Massa A partir de hoy O sea de mañana Es toda responsabilidad de mi ley O es hasta el 10 de diciembre Todo lo que pasa es de ustedes Pero como dijo el presidente Erecto 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 Erecto, perdón Dijo Esto da de Sergio Así que bueno Se tendrá que hacer cargo hoy ¿No? Yo por lo que veo en la calle Los afiches Daban como que había un presidente Bueno Alberto Y la reunión Está pidiendo mi ley Un lugar neutral No sé El café de los angelitos El tortón Y el planetario Un pini Hagámoslo en el Instituto Patria ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Pero la doña querrá? O en Tecnópolis Hagámoslo ¿No sé? Territorio neutral No hay ningún problema O le pedimos a mi amigo Héctor Que nos ceda algún estudio de TN Eso sería interesante ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a encontrar el acuerdo Porque somos dos personas adultas Muy bien Los dos queremos Lo mejor para el país Qué baldazo de racionalidad Tan gratificante Gracias presidente Es lo que necesitan los argentinos Eso Yo le avise a Cristina Que el candidato tenía que ser yo Pero bueno Terca como es No la quiso ver Y porfió Y porfió Primero con Guado Después con Sergio Y así le fue Me acuerdo cuando Los enfermeros del PJ Lo agarraron cada uno De un brazo En abril Y lo sacaron Y dijeron Correte de la reelección Lo alzaron Las patitas quedaron colgando Y ahí asumió formalmente Le forzaron un traspaso de mando Le tuvo usted que entregar El bastón a Sergio Massa Y se lo acaba de tirar Otra vez Massa a usted Se lo dejó en la puerta Se lo dejó Ahora Fierro caliente Yo creo que conmigo y Guzmán Perdíamos 52 a 48 Por ahí La peleábamos más La peleábamos más Bueno Buen programa Diego Gracias Que tenga lindos 20 días finales Gracias Lo que sigue es ganancia Para mí Bye bye Hasta el próximo video Los invito a suscribirse